Amigos, un mundo nos vigila. Ahora sí puedo afirmarlo. Sí existen los platillos voladores. Sí existen los hombres de otros planetas. Por fin van a dejar de mofarse de mí gente como Sabludowsky, Fabio Gómez, etc., etc. ¡Pruebas! Un hombre sencillo del campo. Un hombre que no sabe mentir, que no conoce la mentira. Un hombre sano y sin malicia. Aquí lo tienen ustedes. Dígame usted su nombre, por favor. Silvino Guerra Verdusco para servir la estrella de osito. Bien. Vayamos al meollo del asunto. ¿Cuándo y cómo se dio usted cuenta de que llegaron seres espaciales de otros planetas? Bueno, pues fíjese usted que ahí en el rancho, ahí por la casa de este. Que por cierto, nos daría mucho gusto que fuera a ser para allá para que le matáramos un puerquito o le hiciéramos una barbacúa. Por favor, vayamos al asunto. Dejemos las invitaciones. Una vez aclarada la situación, con mucho gusto me voy a echar un puerquito o un... Fíjese usted que somos reguentes para el michote, ¿y nosotros? Bueno, está bien. Ahora, díganos, ¿cómo vio usted gente extraña? Pues fíjese usted que venían en unos aparados así de altiros raros. ¿Pintados así con unos colores de techillones? ¿Eran hombres o mujeres? Pues fíjese, hasta que no se diferenciaban así de altiros así a golpe de vista, no se sabían meter. ¿Qué cosa rara miró usted en ellos? Bueno, pues fíjese usted que hacían unas humaredas, pero bien grandotas. Ya lo oyeron, amigos. Humaderas. Claro, utilizan el humo para confundirse con el smog de la ciudad. ¿Y cómo a qué olía la humadera? ¿Qué usted dice? Fíjese usted que olía como a petate quemado. Claro, dijeron, al país que jueces, haz lo que vieres. Vamos a hacer de los suyos, ¿cómo? Oliendo a petate quemado. Para no despertar sospechas, me imagino, y cubrirse con el mismo humor. Pues fíjese usted que no parecían de los míos, ¿eh? Claro que no, amigo. Esa era la tirada de ellos. Amigos, este humilde campesino ya vio platillos voladores, ya vio ovnis. Este hombre llamado Silvino. Guerra Verdusco, señor. Gente sencilla del campo, arreador de chivas. También de borregos. Nos sacó del letargo en que vivimos. Don Silvino, ya pasó usted a la historia. ¿Cuál pasé a la historia? Ha pasado usted por sus propios méritos. Bueno, pasado me siento, pero de época. ¿Cómo, cómo, cómo? Pues fíjese usted que, este, los señores esos que vinieron a buscarme ya, pues me dieron una alivianadota que no vea usted. ¿Cómo, cómo? No entiendo, alivianadota en qué forma. Pues sí, me dieron a comer unas cosas que traigan ahí que, 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 que para que me alivianara yo. Pero venían en naves raras, usted me dijo, eh, eh, ovnis, platillos voladores. No, pues fíjese usted que ya viéndolo, bien, pues eran unos coches. Unos coches así como, con, con un corriente, nomás que estaban pintados con hartas, hartas flores. Y de que hartas flores que traían pintadas ahí los coches. Fíjate, nada más. Bueno, este, señoras y señores, no puede haber, eh, eh, duda. El señor los vio. Sí, señor. Solo nos falta saber. Desde Dios que yo los vi, señor. Solamente nos falta saber el efecto de esa comida que le dieron a usted. ¿Qué sintió usted? Pues fíjese usted que me sentí, rete, bien alivianado. Claro. ¿Le dio gusto o tristeza? ¿Qué fue lo que le dio? Pues más bien me dio tristeza y coraje, o sea, porque me dejaron ahí un tiradero como chiquero. De puercos. Pues qué raro está todo esto, eh. ¿En dónde vive usted? En Avándaro. Este me lo han de haber mandado, Sarludovsky. Es de la onda de Woodstock.